...momento en Generación Perdida y tenemos entre nosotros, además del talento, a uno de los protagonistas musicales de esta semana y alguien que nos acompañó con su música también esta semana cuando hablamos de la impunidad de la policía en Argentina y en Estados Unidos porque hace muy pocos días se lanzó 1312 junto con otros artistas, así que le damos la bienvenida, muere joven, a la noche. ¡Olis! ¿Qué onda? ¿Qué onda guacho? ¿Qué onda la banda? ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Todo ok? Sí, perfecto, boludo. Fuerte y claro. ¡Y hola! ¡Y holísima! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tranqui, boludo. Me tuve que poner la alarma para llegar a tiempo. ¿A qué hora te dormiste? Soy una verga, boludo. No, tardísimo. No se puede decir esa hora. ¡Onda nueve! Sí, sí. O peor. Y sí, boludo. No queda otra. En cuarentena se da vuelta todo. Si no fuese por generación podía estar en la misma yo. Sí, sí. Lo salva, lo salva eso. No salva eso. Hoy venía escuchando, escuchándote a vos en el auto. Y claro, en un momento saltó a 13-12. Yo estaba con el volumen bastante alto. Sí. Me miró en el auto al lado, me miró como diciendo, te podés calmar, boludo. La verdad que no. Claro, le pegaste un jumpscare ahí. Tipo, saltó el chaval. Saltó así de una, fuerte. Está bien, boludo. Temazo que sacaste hace poco. Y justo tuvo mucho que ver con el contexto mundial de la autoridad policial. ¿Qué onda? ¿Eso coincidió justo? Lamentablemente fue un timing horrible, pero perfecto, boludo. Claro. ¿Cómo fue? Yo quiero saber todo, perdón. Y con mi mamá, como dice, empezá desde el principio. Te llama Pussy Radio, Pussy Radio, Pussy Radio, más. ¿En qué momento se deciden anarquistas? Tiro, quiero todo. Y mirá, yo de problemas con la policía tengo desde que tengo conciencia, más o menos, del camino por la calle, que nada, que capaz que por estar con unos pares de aros y una capucha ya te, o te están parando, o te revisan por portación de rostro, que es una falacia increíble. Pero, pero nada, yo una vuelta me junté con Dilo y como tenemos un amigo en común que se llama Corpo, que es el que hizo un poco del video también con Vlad, otro chabón de Rusia. Está saliendo con Nadia, que es una de las integrantes de Pussy Riot, y nada, dijo, mirá, estos pibes hacen esto, que es re anti-Yuta, Pussy Riot, únanse y creo ahí la magia. Una pregunta nada que ver. Dale. ¿Nunca tuviste que acudir a la Yuta? Eh, ¿sabés que no? A ver, dejáme pensar. Viste que pasa eso, está hecho el sistema de una forma que por ahí no bancás el sistema que reproducen, pero si te pasa algo pareciera que no te queda otra que acudir a ese mismo lugar. Sé que para las mujeres es mucho peor. Sí, o no te queda otra que no acudir, a veces es eso, viste también. Que ni siquiera ir. Viste, las veces decís, ni qué vas a hacer la denuncia, es peor. Claro, sí, creo que una sola vez, que era muy guachín, me robaron a la vuelta de la comisaría, me acuerdo, de mi barrio, justo a la vuelta, tipo, a 50 metros, y fuimos con mi viejo después, y olvídate, tipo. Se te cagaron de risa. Nada, cero, sí, 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 se cagan de risa, ¿qué te robaron un buzo? Dale, anda, anda para allá. Claro, sí, por un buzo no vamos a, igual parece que no hacen nada por un buzo, pero después no hacen nada por nada, muchas veces, mismo por un asesinato, como. Una violación. Nunca una violación, o sea, pareciera que es todo lo mismo, como, nada importa. Yo me acuerdo una vez tuve que, estaba en Londres, en un pueblito re lejos, y perdí un colectivo, no sé, cuestión que mis amigos hubo un chabón que me ayudó como a volver a Londres, y estuve 20 minutos explicándole en el colectivo al chabón cómo es que en Argentina robaban iPhones, porque el pibe no entendía. Me decía, ¿pero qué, no tienen localizador los iPhones de Argentina? Le digo, no, no tienen, como son todos los mismos, no es que hay iPhones. Claro, anda a buscarlos. Me dice, ¿pero y la policía cómo no los busca? Si tiene el localizador, me dice, ¿los podés encontrar? Y yo, no, porque no le importa encontrarlos, no es que no los puedan encontrar, o sea, Steve Jobs hizo bien su laburo, pero después acá no importa encontrar al que te robó el iPhone, ya fue, ¿viste? Es como, bueno, jodete por tener un iPhone, te podés comprar otro seguro si tenías uno, o cosas así. Un amigo una vez fue a denunciar con la computadora y le dijo, está acá el teléfono, mirá, me aparece que está en esta calle, en esta calle. Y le dije, bueno, andá a buscarlo vos y sabés dónde está. Es que fue a parar a la comisaría. Claro, esa es la casa de mi tía, ah, bueno, ok, te robé yo. Es una locura, guacho. Es increíble, sí. Me parece muy groso que hayan hecho 13-12 a mí, me parece que también, más allá del timing, en realidad es un timing que no es timing, ¿no? Porque, o sea, todo el tiempo ocurren este tipo de cuestiones, entonces, más allá de que hay justamente protestas masivas mundiales, pero una colaboración con Rusia me parece como que es una oportunidad única y también hace que la canción sea bilingüe para un lado que no estamos acostumbrados, porque la parta en ruso, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Vos nos podrás decir, capaz. Igual creo que, creo que hasta te digo que yo soy el único que tiene una palabra en ruso en todo el tema. ¿Que cuál es? ¿Te acordás? Vliat Polisa. Vliat Polisa, ¿qué quiere decir? Vliat Polisa, con B larga, sí, y griega. Quiere decir, me van a tener que censurar ahí, pero P-U-T-A o fucking police. Ah, ok. La maldita policía. La maldita policía. La maldita policía. La maldita policía. Ok, exactamente. No, y me imagino que también con todas estas experiencias vividas, está piola para la carrera también tener como esta colaboración con Pussy Riot y tener como este himno, para mí se va a transformar en un himno contra la policía, que tampoco, y lo decíamos el lunes, hicimos como un especial de canciones contra la policía, que 13-12 era una de las protagonistas de este bloque musical. Y como que, yo lo decía antes de presentarlo, y por ahí lo que te surge es cambiar de canal cuando escuches este tema, pero porque las sensaciones con la impunidad son estas, suenan así también, ¿no? Y hay algo muy propio de los temas en contra de la policía, que tienen como ese momento por el que vos ponés el tema en el auto y alguien te va a mirar al lado y va a decir, pará, ¿qué estás escuchando? Claro. Claro, calmate, calmate un poco. ¿Cómo es? ¿Es a propósito? ¿Es una cosa que pasa inconscientemente eso? Y yo creo que es más del confort de cada persona, ¿viste? Es como que, justo ayer vi un tuit que decía, como que cuando pedimos que, cuando decimos todos los policías son bastardos, muerta la policía y todo, justamente no nos referimos de los dos pitufos que están acá en la esquina, parados ahí, tipo, nos referimos de la violencia policial y el abuso policial, el abuso de poder y todo eso que conlleva el que una persona pueda portar armas y legalmente y tener más poder sobre vos, viste, qué sé yo. Sí, sí, como cuando era que es noticia, un policía le tendió la mano a un protestante pacífico. Dale, dé una. ¿Y por qué noticia? Nada, le dio la mano, chicos, está bien. Es uno solo y ahora es famoso por haber hecho eso. Claro, claro, claro. Como la pegó. ¿Vos qué edad tenés? Nada que ver. Yo tengo 22. A mí, vos me generás lo mismo que, dilo a mí, que Paco Moroso, que me gustaría que sean mis hermanitos que rompen todo y... Posta. Me sirve, me sirve ser tu hermano. Yo quería que vengan al programa, tenía un dilema con que vengan acá. Estabas por venir al programa. Estaba por venir, pero yo quería que rompan el estudio en un punto. Bueno, hay una cortina que se puede jugar, como romper una pared. Hermanito Bardero, como que se para acá Paco, mea arriba de la mesa y vos decís, este es un loquillo. Que andan meando arriba de las mesas. No sé, me divierten mucho. Siento que van muy para ese lado, como de... ¿Te auto percibís loquillo? Arre. Es que ni siquiera me parecen malos. A mí me dan a jedes. Tipo alguien jede, ¿entendés? Alguien que va y te jedea. Y bueno, tienen que venir a nuestros shows. Ahí se jedea... Ahí se jedea fuerte. Fuerte, fuerte. Yo te conocí por eso, por gente que decía como, hay que ir a estos shows y viendo videos y demás. ¿Sabés que tengo otra pregunta? Hay una parte de la canción Kelly que amo que dice, si hago esta mierda solo es por la guita, que como me parece increíble. Y me parece de jede también decir eso. Pero tengo una duda con todos los que hablan siempre de Gucci, de tengo tanto Prada que ya no me entra a mi casa, todas esas cosas que decís. ¿Vos decís? Supongo que es mentira y supongo que mienten con eso porque hacen esta mierda solo por la guita y es parte de lo que tienen que decir en un punto. O por ejemplo, vos, no te aumentan los héroes mientras jugás al tenis, en realidad. Es una forma de decir. No, soy una verga jugando al tenis. Claro, claro, ni jugaba al tenis. Todo lo que sea así de destreza. Pero yo creo que igual, obviamente, cada artista tiene su personalidad, su personaje, lo que quiera. O no personajes, son reales, lo que quieran decir. Pero, o sea, yo trato igual de tampoco volarla tanto, ¿viste? Como, bueno, no voy a hacer un tema que digo, estoy todo de Gucci. Estoy todo de Gucci. Tipo, prefiero buscarle una vuelta de rosca de hablar del tema si quiero, fardar de cosas si quiero. Pero de una forma más capaz que se puede decir irónica, ignorante. A mí me defino más como ignorant. Porque yo en realidad soy tatuador y lo que hacía en el tatuaje también era ignorant. Y entonces como que tiene medio algo en común, algo ahí como... No digo que por ignorant no tenga base musical y no sea, tipo, melódico y no tenga fundamento musical. Pero ignoran más a eso justamente, a no ponerle tanto peso a lo que decís y no vivírtela tanto. Y bueno, tipo, que disfruten lo que es y listo, lo que te sale en el momento. Corta, de una. Me gusta, ¿eh? Me gusta. O sea, yo no... Ah, perdón. No, no, dale, dale, me estaba recopada. Ah, pues, no, como que creo que si capaz que en alguna barra tiro algo así, tipo, medio volado, trato de no mucho. Tipo, tengo un tema viejo que justamente digo, tipo, yo no quiero Gucci, yo no quiero Prada. Yo no quiero Prada, sí. Me gusta mucho porque cuando escuchás, no me acuerdo cuál es el otro que dice como mucho Gucci, mucho Prada. Y otro que dice que, tipo, no quiere Gucci, no quiere Prada. Y vos te quedás como, ¿te compro la Gucci o no te compro la Gucci, amigo? Me puedo poner el súper paja, pero igual que lo voy a hacer, ya está, ¿no? Como que veníamos con un programa muy cargado, bueno, joven, perdón, sorry, 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 no sorry. Pero hablamos un poco de la deconstrucción y de todo eso, ¿no? Y de cómo nos llegan a veces las cosas, ¿no? Y toda esta semana de lo que venimos hablando es, está todo re bien, todos nos podemos indignar por la muerte en manos de la policía de una persona afrodescendiente en Estados Unidos. Pero también hay que mirarse al espejo y ver qué pasa acá en Argentina, ¿no? Y la llegada del trap, del rap a la Argentina desde otros lugares, también en algún momento merece, me parece, una reversión y una revisión de qué pasa en otros países, por qué es así en otros países y cómo debería ser en nuestro país, ¿no? También me parece que lo que vos haces y lo que hace Dilem también es una reinterpretación del rap, adecuándolo a las circunstancias argentinas, donde, por empezar, creo, no hay locales Prada y en adelante un montón de cosas más, ¿no? Hay como algo de eso y por ahí poner la palabra de construcción del rap es un montón, pero es un poco necesario también, ¿no? Y es que también por ese lado creo que le hizo tanto ruido a muchos raperos cuando aparecimos, porque capaz que no era lo que venía sonando, como decís vos, Santi, de que hago esta mierda solo por la guita, tipo, antes eso era, pero, inimaginable, si eso lo decía un rapero era como, fue alto vendido, qué sé yo. Claro, 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 porque el rapero viene a defender toda esa cultura a muerte. Claro, a real, tipo, no me importa la guita, yo hago esto porque... Por amor al arte. Tengo yo, y podés hacer las dos, tipo, podés hacer Plata y podés hacerlo por amor al arte, y creo yo, y también fue como ahí, como que hizo un ruido de que... Y yo mismo desde la primera canción, que tipo, no es mi primera canción, pero una de las primeras canciones, también, como que se llama Estoy vendido, y es como justamente eso, tipo, como una burla a todo lo que dicen, de, ah, yo no me vendo, yo ni en pedo me vendo por Plata, tipo, no vendo mi música por Plata, y hay que ver cuándo estás en el lugar que harías. Yo ya estoy vendido, decís. Estoy vendido, sí. Te corta, está. Corta. Claro, claro. Pero para ti es muy loco, y sí, lo hablamos bastante del rap, y a mí me parece que solo personas como vos, y como algún puñado de artistas que forman parte del rap y del trap van a poder trascender un poco en esta historia, porque desafían, y es lo que venimos hablando, ¿no? Desafían a la construcción de lo que creemos que es el rap, y también se ponen un poco a la altura de las circunstancias. ¿Es lo mismo hacer rap en Estados Unidos que en Argentina? Y yo no, para mí creo que no. No, acá es como todo más, ¿cómo se puede decir? Más, sí, como más fantasía sería todo acá, tipo, es más un personaje, obviamente en Estados Unidos hay una banda de personajes que lo toman como eso, como un personaje, pero yo creo que el trap de verdad de Estados Unidos es una vaina muy alejada de lo que se vive acá. En todo lo que es como la ostentación, sí, porque no tenemos ese nivel. Acá sería más como... Y usando Levi's, güey. Mi Aquilundepto tres ambientes. No, güey, complexo. Dueño directo. Uy, a ella está super trappin. A ella está, claro, re trappin en realidad, exacto. No, acá, como decías vos, no hay un local de Gucci, creo que hay uno solo de Louis Vuitton en todo... Latinoamérica. ...todo el país, no sé, más o menos, sí, sí. Claro, total. Hay una, creo que es una nota, no, una nota, un vivo, donde al Duki le preguntan por, creo que es por Dillon, si no me equivoco, que él dice como, no sé cuánto lo consumo, pero entiendo que agarró una parte de la escena que estaba totalmente como disponible, como una propuesta que no estaba, que faltaba, y para mí eso es lo indiscutible y lo que trajo en su momento el problema con si la nueva ola, si no la nueva ola, y demás. Es que vinieron como a hacer para mí lo jede de lo jede, ¿entendés? Como que pasa mucho dentro del arte. Lo punk y el trap. El artista va en contra de todo, menos de su propia visión del arte. Entonces ir en contra de lo tuyo mismo, para mí es de eso, es de pararte arriba de la mesa y mear, ¿viste? Como romper las bolas, cosas que amo, no hay nada que me guste más en la vida a mí que romper las pelotas. ¿Querés pararte acá y mear? Yo mejor me corro en la compu, amigo. O sea, no hay drama. Porfa. No hay drama. Sí, sí. Pero es así, ¿no? O sea... Santi, de la polémica. Siempre ahí, al borde de la polémica. Bueno, pero... Es border, es ser border. Es algo que coincide con... Pero te gustaría más estar sonando en Femme Hit, también es esa la pregunta, ¿no? Me gustaría más. No, le pregunto a Amores Joven en realidad, o sea, también es eso. ¿Qué buscas hacer con tu música? Oléate. Y es una pregunta muy paja como para pedirte la respuesta, pero dámela, dale. No, no, yo tipo... Es más, esto fue una de las primeras charlas que tuve con lo del equipo, que son amigos, por suerte son casi todos amigos de toda la vida. Y nada, era como, bueno, podemos hacer algo que sea un asco y que todos los guardeen y que... Recibir el hate de todos, pero al mismo tiempo el reconocimiento de todos. O también podemos sonar en Radio Disney. Y yo te digo que si me das a elegir, te elijo la que sea, me da igual, tipo... Si puedo soñar en Radio Disney, sueno en Radio Disney más, tengo temas que podrían sonar en Radio Disney. Y ese es el objetivo, justamente, ahí, romper las barreras y que... Capaz que, bueno, es un poco fuerte por el nombre o lo que sea, que siempre me la corren por ese lado, pero algo me resultó de eso y yo creo que también fue ponerles un poco a la tapa a todas las personas esas que decían, tipo, no, ¿cómo vas a ser con ese nombre y con esa música? Y bueno, nada, ahí tenés. Creo que el intento, y un gran ejemplo, es Billie Eilish. Es como lograr que el mainstream seas vos. Yo no voy al mainstream, el mainstream viene hacia mí. Exacto, en un punto, si hoy discutíamos del tema colocado de Nicki Nicole, que en un momento dice, una pena que te vendas si se trata de pegarse. Y como Nicki firmó con, no sé, no me acuerdo con quién está Nicki. Con Sony. Como firmó con Sony, estaba esta discusión de, bueno, pero, ¿no se vendió para pegarse ella? Creo que la traducción que hace todo el mundo del trap es, no, en realidad, todas las discográficas ahora nos quieren a nosotros. No es que nosotros fuimos para el lado que proponían ellos cuando arrancamos a hacer algo diferente. Si la verdad se da en todos los ámbitos, por ahí en el arte, en la música, como que es más copada esa búsqueda, ¿no? Pero, o sea, no te vendés vos. Juánez lo hizo al revés. Juánez hacía metálica y de repente, eso no, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, por hacer la camisa negra. A Dios le pido, vino primero, te calmás ocho veces. Si me muero, se da de amor y se viene. No, obvio, obvio. No, 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 pero más allá de eso pienso, no nos pasa a nosotros también. O sea, también a veces uno tiene que aceptar trabajos en grandes medios de comunicación que no piensan como uno para hacer la revolución desde adentro. Que también es la frase más trillada del mundo, la cosa más difícil del mundo y lo que a uno a veces más le cuesta, ¿no? Porque venimos hablando todo el programa de hoy también de lo que es quedar pegado en algo o que tenga mucho engagement, algo que haces. Y también ese es el momento donde pararte, mirar y decir, pero pará, ¿qué quiero lograr yo con todo esto? Claro, ¿qué sigue después? Claro, sí, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Por eso me encanta esto de, en Kelly también, ese mismo tema, al fin no me acuerdo cómo es la frase, pero en un momento dice como, hago esto para laburar, corta, es como mi trabajo, fin, ¿entendés? Que en un punto lo que decís vos de la radio Disney, es mi laburo, qué sé yo. Sí, o sea, tampoco es que voy a ir ahí con los ojos cerrados a firmar cualquier papel que me ponen enfrente, o sea, ni en pedo, pero dentro de todo, si lo más que me pueda vender lo voy a hacer, obvio. Cualquier persona lo haría y si dicen que no, yo creo que están mintiendo. Hace poco hablábamos con Sofi de este concepto de no compres lo que vendés. En un punto, no te hagas fan de vos mismo porque... ¿Cómo es? No compres lo que vendés. Interesa. Entonces es esto de, esto, yo no voy a afirmar cualquier papel, tampoco me voy a defender a muerte lo que soy hoy porque puedo cambiar el día de mañana. Siempre con la lucidez de ir para donde vos querés ir, pero tampoco ser fanático de lo que sos hoy porque te estás comprando lo que después sentís que si no sos eso, no sos nada porque te compraste vos mismo lo que estás vendiendo y se arranca armar un bar en la bocha. Y yo creo que ahí está bueno tener bien separado lo que es el personaje de la persona porque tu persona puede cambiar drásticamente sin que vos lo quieras o sin que vos lo pienses. El personaje vos lo llevas y vos vas viendo por dónde va y tiene ahí como una base más pensada, ¿viste? En cambio, si vos estás siempre con tu persona adelante, por más que tengas 3 millones de seguidores, estás con tu persona adelante, tu persona adelante siempre, es como que obvio, te vas a dar contra una pared 20 veces porque como persona todos nos damos contra una pared 20 veces y nada, qué sé yo. Claro, total, boludo. Me encantó eso, eh. Me encantó, a mí también. Me encantó esa reflexión. Copiar, pegar, ¿no? Che, ¿sabés que yo de pibe re decía que me iba a morir de pendejo? Me parecía re cool. Porque tenía 19, decía, yo me iba a morir de pendejo, yo me iba a morir joven, me iba a morir joven a los 28, tengo 27, tengo un miedo ahora, como diciendo. No, pensé que me iba a sentir más viejo a esta edad. ¿Qué onda el nombre muere joven? O sea, ¿no te da miedo morir joven? O miedo a morir viejo, no sé qué da más miedo. ¿Cuál es tu miedo más grande, morir joven o viejo? Y yo creo que nadie en su vida se imagina de viejo, no sé, ustedes, bueno, yo creo que está jodido imaginarse de viejo. No fue una elección que dije, uh, mirá, le voy a poner esto porque tiene este trasfondo y a mí me hace esto. Simplemente lo escuché en dos canciones y dije, uh, queda bien, tipo, yo era tatuador en ese momento y como que dije, bueno, qué sé yo, no tengo, me siguen, tipo, mil personas, qué puede salir mal si me pongo este nombre, tipo, como mucho, es un poco polémico, nada, bueno, me lo puse y yo ya hacía música y nada, bueno, se fue dando y con el tiempo le fui encontrando capaz que un significado, como para que no flashen que es apología al suicidio y todo eso. No, bueno, pero hay gente, viste, de todo tipo. Perdón, yo te digo, nadie está flasheando. Hay gente que flashea en esa. Yo te calmé, te calmé full. No, no, pero capaz que, viste, es como, no sé, mi viejo diciéndome, tipo, cambiate el nombre, vas a tener más reproducciones. O tal, viste. Sí, obvio. Bueno, pero hay algo de morir joven y como que arriesgarse a hacerlo que, tipo, el morir joven tiene tanta buena fama. Yo por eso decía que era morir joven, porque le iba a repegar de pendejo. Claro, no solamente por el famoso club de los 27, me parece, sino también por una cuestión de, como que, si morís joven, podés generar todas las deudas que quieras, total, nunca vas a pagarlas, ¿no? Como que hay algo de eso, podés romper todo, total, después le va a llegar. No, no existen las deudas. No hay límite, corres rápido, o sea, creo que hay mucho de eso y justamente... Te inmortalizás como alguien joven, tipo... Eso no es menor. Lo odiosa que es Miley Monroe, y se murió a los 40, boludo, como... Claro. O sea, yo también digo que morirte, morirte a la edad que te tengas que morir, pero mientras tengas la mente joven, ya está, digo. Total. Hay uno de los Stones que dice... Vas a estar fresco siempre. Nadie quiere morir joven, nadie quiere llegar a viejo. En un punto es como, sí, te pone enfrente de las dos cosas más grandes de la vida, que es como justamente la vida y la muerte y... Obvio. Igual, a mí me gusta cómo se va como cambiando, justo vengo pensando un montón en eso, ¿no? Cómo se fue cambiando y creo que estamos a punto, un momento bisagra, de cambiar eso del club de los 27 y de querer morir joven, porque como que está costando mucho sobrevivir últimamente, ¿no? Es como que morir joven sería lo más probable que nos pueda pasar a todos hoy en día. Es que, claro, y además el tabú de la muerte. Sí, total. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser algo malo? O sea, capaz que es lo mejor de la vida y estás viviendo toda la vida para llegar a eso y te lo pintan como, bueno, es lo peor, tipo, es lo peor para los que quedan vivos, para vos, ¿no? Vos trascendiste, no sé, a no saber a dónde. Sí, también como venimos muy educados y nuestros viejos abuelos y para atrás, como que hay etapas en la vida. Si yo muero ahora y no pude tener un hijo, entender lo que es formar una familia, tener, comprarme una casa, cosas que supuestamente no sé por qué pensaron que iba a ser si no moría, ¿entendés? Claro, claro. Y en un punto, si nadie espera nada de mi vida de acá en adelante y muero hoy, se diría, bueno, vivió lo que vivió y estuvo bueno. O no, no importa, no sé, pero ya, lo que vivió era lo que vivió. No es que si seguía vivo iba después a una empresa. Claro, claro. No, y es el cliché ese de, bueno, pero él no está sufriendo, ya está, está muerto. O sea, los que sufren son los que quedan acá. Por más cliché que suena, es la pura real, en realidad. Una vez, una, cuando se te muere alguien cercano, te cruzas con mucha gente que dice pelotudeces, lamentablemente. Y una vez una piba me dice, de la nada, ¿no te da pena que tu mamá no va a conocer a tus nietos, a tus hijos? ¿Qué hijos le digo? Un montón, amiga. Pero si no existen, boludo. Ya están asumiendo. Claro. Sí, 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 sí. Aparte, por ahí mi hijo es un pelotudo y me dice, prefiero que mi hija no lo conozca. No, capaz te da más pena que tu hijo no conozca a su abuela, en todo caso. En todo caso. Y nadie piensa en mí. Y nadie piensa en vos. Y nadie piensa en Santi. Claro, ¿quién lo va a cuidar? ¿A quién quiere conocer? Por favor. Sí, 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 total. Se espera una vida que no tenemos por qué tener y tranquilamente podemos, sí, morir jóvenes y haber vivido una vida piola. Claro, mientras no te mueras tampoco a los un año. Claro, claro. Mientras no te mueras, igual que estoy yo, ni siquiera, no sé. Que cada uno se muera cuando se quiera morir. Va, que no lo decidimos nosotros. Es discutible también. Es discutible. ¿Qué onda, guacho, con todos tus shows y demás? Estás obviamente refrenado, ya sé, por el tema del COVID. ¿Lo extrañás? ¿Cómo? ¿Dónde pones toda esa energía, boludo? Ahora. La verdad que creo que toda la energía que acumulé esta cuarentena la puse cocinando y jugando a la Play. Yo soy muy de cocinar, me gusta cocinar mucho. Tus tres mejores platos. La nota que nunca nadie le hizo a Muere Joven. Los tres mejores platos. Y mirá, hace poco descubrí el pan de masa madre. Ah, sos un digno, un digno, un digno cuarenteno. De avanzado. Eso es el futuro, ya lo digo de acá. La fermentación es el futuro. Si quieren emprender, fermentación, loco. A fermentar. No duro de kefir, pan de masa madre, toda la bola. Ah, bueno. Te veo ahí fermentando full. Me encanta. ¿Fue esto de descubrimiento de la cuarentena? La masa madre sí, ¿sabés qué? Sí, y me volví loco. O sea, me volví adicto. Me quiero abrir una panadería. Tranquilísimo. Calma, tenés que levantarte muy temprano. Bueno. La panadería Muere Joven. Ojo, acostarte muy tarde. Bueno, acosté, claro, sí. Muy bueno. No, el pan de Muere Joven es una locura. La baguette de Muere Joven. ¿Cómo me acuerdo una vez cuando...? Son tres, ahí me hiciste una, perdón. Ah, pará, no, sí, sí. Otro de los dos patos fuertes. Porque ya lo demás se vale, estuvo muy bien. Y pasa que mi novia es vegetariana, es vegana. Y yo estoy ahí en... O sea, fui vegetariano dos años y derrapé porque, nada, estaba con mis viejos, vivía con mis viejos y todos comían carne. Pero yo creo que las empanadas de soja me gustan bastante. Ah, estás un fallo. No sé si las probaron. Soja texturizada. Claro, exacto. Bien, ¿qué le pones? Y de todo. Aceituna, sí o sí. No sé si ustedes son anti-aceituna en la empanada. A mí no me gusta, pero ya estoy viendo cómo de a poco me va gustando. Yo soy vegetariana y hace años que no como empanada y nunca comí empanada de soja texturizada. Igual, viene ahí porque la soja es una mierda, pero... Es todo una mierda, ¿no? No, es muy difícil ser vegetariano y querer cambiar el mundo. Es todo. Como que decís, tipo, pero el tofu también decís. Pero pará, una pregunta. El tofu también es de soja, matame. Por favor. Por favor. Y el tercer plato de los mejores de Muere Joven es inclusiva para Generación Perdida. Este es el número uno. Este es el top uno. Yo lo pongo ahí lejos. Ramen. Ah, bueno. O sea, yo... Me voy a vivir con vos y tu novia. Yo soy fanático de la cultura japonesa y todo lo que... Ahí te va a ver. No sé si vieron... No sé si vieron Naruto, pero... Es el kanji de Gara, de Naruto, que significa amor. ¿Y hacés mucho ramen? Vamos. Qué rico, boludo. Yo tengo que comer ramen. No lo hice yo. Muere Joven es acaso la persona más tierna del país. Es un tierno. Quiero que sea mi hermana. Sí, tenemos koi. ¿Querés que te mande un koi de regalo? Porque me... No llega, ternura. Ojalá, ya les mandé un mensaje y les dije, por favor, pongan una sucursal en Zona Norte y me estoy muriendo. Calmadísimo. Ya llega, hermano. Ya llega. Ya llega koi a Zona Norte. No existe acá nada, nada. No existe masa madre, no existe ramen, no existe nada acá en Zona Norte. Están durmiendo en los laureles. Corta, ¿no? Nadie hace un carajo y sí. Por eso me fui de ahí. No había una mierda para hacer. Bien ahí, bien ahí. Hiciste muy bien. Tengo un problema. Yo quería terminar esta nota con 13-12. Pero capaz es mucho para ahora. Para después... Más a madre, 13-12. Capaz es con Kelly la onda. ¿Cuál es un tema que te encanta a vos? Porque a mí siempre me pasa que me encantan los temas que al artista no. Uh. ¿Viste? Que regarró porque pensé que conectábamos y al final ni siquiera, boludo. ¿Cuál es un tema que te gusta a vos? Y la clásica que te van a contestar todos es el que no salió todavía, pero no voy a ser tan hijo de puta a decirte eso. Ah, el que no salió. Y pero porque le tenés marija. O sea, sí, el último. Y el último que grabé porque es lo más, tipo, o sea, los temas que voy sacando yo tienen un año de añejado. O sea... Claro, por los temas más viejos, tipo... O sea, ya está quemado. Claro, o sea, no sé. Neotokio, ¿le llama así? ¿Lo estoy diciendo bien? Neotokio, sí. Sí. Eh, tipo, ¿te genera algo a vos todavía o es como un tema como que ya fue? Ese tema, justo dijiste el tema que te iba a decir que es mi favorito. Bueno. ¿En serio? Yo también lo amo, boludo, ese tema. ¿En serio? Bueno. Amo ese tema. Le pegamos justo, viene ahí. Sí, es más, hasta le quiero hacer un video y todo, o sea... Imaginate que tiene como tres años ya y le quiero hacer un video todavía. Sí, ah, claro, no tiene ni video, boludo. Es un temazo y... Pero reciclar canciones me parece que es la nueva. Ojo. Ojo, ojo. Ojo, de tanto reciclar boludeces podemos basurar. No, eh... O sea, agarrar un tema viejo y hacer un videoclip nuevo. Claro, y es como te reencontrar con la canción. Pero para... Y solo me lo piden mucho, o sea, el videoclip de Neotokio. Sí. Mucha gente me lo pide. ¿Y qué estás craneando para el video? Y para mí tiene que ser algo de nivel Hollywood, así, de efectos especiales. Y es que dicen, autos voladores, Bitcoin en la mano, este tipo de esa cosa. Claro, es muy 2077. Claro, es súper futurista. En un momento no decís... Yo soy el jefe, aparte, que escucha las letras. No, 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 no. Ven ahí, me sirve, me sirve. ¿Tú no le haces sushi, de verdad o no, boludo? O rompas todo. Capaz es otra, antes pasa tres años. ¿Sabés que con el sushi no estamos...? Capaz es otra, ¿no? La que cocinaba el sushi. No, no, muere yo. Claro, muere joven. Muere ahora, muere joven. Muere ahora porque lo pusimos en el medio. Pará, entonces... No, con el sushi estamos medio peleados. No sé qué onda. Ah, ok. No me quería meter en problemas alimenticios. Estas son las notas que después la gente las ve en YouTube y dice, no, esto es cheto, no saben entrevistar raperos, se llevan re mal, muere joven, en realidad los odia. ¿Podés ter fe de que no nos estás odiando en este momento? No, 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 ni en pedo, ni en pedo. Los bancos a muertes. Estás obligado. Te queremos, guacho. Viene ahí, viene ahí que ya vendrás acá, nos conociéramos, boludo, lleguemos a tus shows. Compete esas empas de soja texturizada para cuando vengas. Venite con empas de soja. Sí, sí, sí. Te lo cambiamos por ramen de coisito. Y gracias, guacho, por despertarte. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme y nada, la pasé re piola, ojalá que sí, que ir para ahí, que nada, va a ser más dinámico y más piola. Gracias por despertarte, cierre pene, y gracias por despertar con tu música, porque a mí me genera eso, arroba muere joven, así lo pueden encontrar en las redes sociales. Y Santi, ¿con qué nos vamos entonces? No, con este tema Iken, Neo Tokio, el preferido de muere joven, el preferido también mío.